Bueno, pues les voy a hablar de dominios de Olomofía. Entonces, lo que les quiero contar es un poco lo que pasa en varias variables complejas, cuando se estudian varias variables complejas, en vez de una sola variable compleja, que es lo clásico, lo que casi todo mundo estudia en una licenciatura en matemáticas, o incluso en una maestría, casi todo mundo nada más aprende sobre una variable compleja. Entonces, les quiero contar las diferencias y las similitudes. Bueno, pueden empezar con las similitudes, entre varias variables complejas y una variable compleja, y luego les voy a contar diferencias entre una variable compleja y varias variables complejas. Entonces, uno de los fenómenos más importantes en varias variables complejas, es que, bueno, es lo que está relacionado con lo que se llaman los dominios de Olomofía. Entonces, les voy a contar de eso. Entonces, primero que nada, ¿qué es una función olomorfa de n variables? Una función olomorfa en n variables va a ser una función que se ve como una serie de potencias localmente. Entonces, lo que pasa es que las funciones olomorfas, digamos que intuitivamente, lo que está pasando es que uno debe admitir como función olomorfa, por lo menos a los polinomios. A los polinomios en varias variables complejas. Entonces, de ahí, uno lo que ve es que debe por lo menos también admitir series de potencias multivariables. Es lo que se ve, lo que tengo aquí, un ejemplo de una serie de potencias multivariables. Entonces, bueno, por supuesto, estas series de potencias multivariables van a tener que converger en algunos puntos. Entonces, voy a decir que la función es olomorfa si admite esas series de potencias multivariables. Y que, bueno, que se admite esas series de potencias multivariables que convergen en polidiscos. Polidiscos son productos de discos, o sea, discos en cada variable compleja. Que, bueno, que converja absolutamente, vamos a querer que converja absolutamente en este, en cada, en este, en las, bueno, en todas las variables, que converja absolutamente y uniformemente. Entonces, eso va a ser una función olomorfa. Bueno, resulta que es equivalente admitir series de potencias multivariables a ser continua y olomorfa en cada variable por separado. Y, de hecho, es un teorema, este, un teorema importante ver que una función que es olomorfa en cada variable por separado, de hecho, no necesita ser continuo, no necesitas tener la hipótesis de continuidad, sino nada más con checar que una función es olomorfa en cada variable por separado va a resultar ser continuo, entonces, y, por lo tanto, olomorfa en las n variables. Bueno, entonces, básicamente una función es olomorfa, si es olomorfa en cada variable por separado. Otra manera de, otra manera de, 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 de ver olomorfía es si la función es creche diferenciable en sentido complejo. Eso también va a ser una función olomorfa. Entonces, bueno, probar que estas, que estas son, que estas son equivalentes, pues, no es muy difícil. O sea, que son nociones equivalentes, no es, no es muy difícil. Que admite series de potencias multivariables, luego va a ser continua y olomorfa. Este, eso se ve con este, pues, porque las series de potencias multivariables, si tomas un, una, este, un límite uniforme de series de potencias multivariables, ese va a ser una, una, no, perdón, un límite uniforme de, de este, de, de polinomios. Entonces, de polinomios en las n variables complejas, entonces esa va a ser una función que va a ser continua, y luego como es olomorfa, este, como es una serie de potencias multivariables, va a ser olomorfa en cada variable por separado. Bueno, también el, bueno, te pasa también es que, sí, ok, sí, 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 es que es una serie de potencias en, en cada variable por separado, entonces es olomorfa en cada variable por separado, sí. Bueno, ok, también se puede probar, este, las, las otras, las otras, este, equivalencias. No quiero entrar en muchos detalles porque no me va a dar tiempo. Pero bueno, esto es básicamente lo que es una función olomorfa, con valores complejos. Entonces, una función, digamos, de cn en cm, va a ser olomorfa si cada una de sus coordenadas es una función olomorfa. Entonces ya tenemos una idea de lo que es una función olomorfa, en este, en, en varias variables. Entonces, pues, me gustaría ver ejemplos. Ah, bueno, primero, antes que, antes que eso, una observación. Las funciones olomorfas coinciden con su serie de Taylor. Entonces, para eso tengo que poder, poder tomar derivadas. Entonces, lo primero que vemos es que si una función es olomorfa, digamos, en, digamos, este es el polidisco centrado en A y de radio R. Quiere decir, esta es una notación breve para decir que es el disco centrado en A1 de radio R1, producto, el disco centrado en A2 de radio R2, así sucesivamente, producto con el disco centrado en A1 de radio Rn. Los discos, o sea, que son producto de disquitos en cada variable. Entonces, si tenemos una función olomorfa en un dominio así, tenemos que podemos usar la fórmula integral de Cauchy en este, en cada variable. Entonces, si usamos la fórmula integral de Cauchy en cada variable, obtenemos una fórmula así. F de Z igual a F de Z, ahora, integrado con respecto a cada variable. Y dividiendo entre el, bueno, entre el producto de los kerneles de Cauchy. Donde la integral es en la frontera distinguida, en lo que llaman la frontera distinguida, que es el producto de las fronteras. Entonces, el producto de las fronteras realmente es un subconjunto de la frontera. Pero, bueno, este, lo importante es que podemos integrar, ahí podemos integrar, es un dominio compacto, ahí podemos integrar. Y también de esta misma fórmula podemos ver que una función que es olomorfa en varias variables admite derivadas de todos los órdenes con respecto a cada una de las variables complejas. Porque, cuando tomas las derivadas, con respecto, digamos, a Z1, al alfa 1, con respecto a Zn, al alfa n, ese lo puedes meter dentro de la integral cuando estamos en un dominio compacto. Bueno, hay que hacer un poco más de argumentos sexuales del teorema de convergencia dominada, pero se puede meter las derivadas. Y luego las derivadas con respecto a Z1 y Zn ya no dependen de la f que estamos, ¿no? Bueno, bueno, sino que ya nada más dependen de esta Z1 hasta Zn. Bueno, ya no depende de esta función dentro de la integral, sino de esta Z1 hasta Zn. Bueno, ok, entonces quiero ver que la serie de Taylor de F coincide con la función F. A ver, de esta fórmula también tenemos que al cambiar el kernel de Cauchy por una serie de potencias, eso lo podemos hacer. Bueno, lo que pasa es que tienen que ser series de potencias centradas en los AI, ¿no? Este, en los AI que corresponden a este vector A en Cn. Bueno, entonces hay que hacer un poco de manipulaciones, pero pues no es muy difícil de ver que tenemos una, este, que tenemos también una expresión en serie de potencias. Entonces F de Z va a tener esta expresión en serie de potencias. Y ahora, si tomamos las derivadas con respecto a Z1, la alfa1, hasta con respecto a Zn y la alfa1, entonces ya les justifique que sí podemos sacar las derivadas con respecto a cada una de las variables. derivadas, digamos, derivadas de todos los órdenes, derivadas complejas, por supuesto, son derivadas de todos los órdenes, digamos, de orden alfa, la derivada de orden alfa con respecto a Z1, la alfa1, así hasta con respecto a la Zn y la alfan. Entonces, ya que sabemos que sí podemos sacar esa derivada, también usamos la fórmula integral de Cauchy para sacar las derivadas. Y nos queda justamente este valor, la constante que multiplica al Z menos A a la alfa, pues, Z sub alfa corresponde al Z sub alfa, multiplica al Z menos A a la alfa. Bueno, este, sí, 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 es el Z sub alfa. Ok. Entonces, vamos a tener que las funciones holomorfas nuevamente coinciden con su serie de Taylor. Entonces, con lo que les he contado hasta ahorita, podemos probar varios teoremas de este, de, de varias variables complejas que se recuerdan a los clásicos. El principio del máximo, el teorema de Lubil, el, el teorema del mapeo abierto, el principio de identidad. Entonces, todos esos se siguen de, estas propiedades básicas de, de funciones holomorfas. Este, bueno, de, de, de que una función holomorfa se ve como, básicamente, como una función que es holomorfa en cada variable por separado. Y que coincide la serie de Taylor, de una función holomorfa, este, con la función. Ok. Entonces, ahora sí, déjenme platicarles de ejemplos de funciones holomorfas. Bueno, pues ya les dije, los ejemplos más sencillos van a ser, este, polinomios. Polinomios en este, en las variables complejas, en variables complejas. Pero si ya nos pasamos a series, es ya un poquito más complicado. Entonces, por ejemplo, este, una serie muy sencilla que va a ser holomorfa, pues va a ser como el producto de dos series, ¿no? Que es, digamos, este, este, bueno, es Z1, la suma de los Z1 a la N1 por Z2 a la N2, pues realmente es la suma, las, el producto de la suma de Z1 a la N1, a la N1 por el producto del, por multiplicado, perdón, por la suma de los Z2 a la N2. Este, entonces esa va a ser holomorfa en este, en el disco, cruza el disco, el disco en tren, en ZN, cruza el disco en ZN. Y tiene singularidades en este, en todos los puntos de la frontera, es decir, no puedes pasar de la, de la frontera. Esa función, este, ya no, ya no pasa de la frontera. Para cualquier punto en la frontera, este, la serie diverge, de hecho. Bueno, ya les voy a contar lo que es singularidad, les voy a dar una definición precisa de lo que es singularidad, pero por el momento, pues diverge, este, en cada punto de la frontera del disco cruz, este, bueno, sí, en cada punto de la frontera del disco cruz, la frontera del disco, por ejemplo, ahí sí, diverge también, en la frontera del disco cruz el disco, y el disco cruz la frontera del disco. Otro ejemplo, que realmente es muy parecido, ay, perdón, me hice para atrás, en vez de hacia adelante, otro ejemplo, es este, la suma sobre, n1 y n2, desde 1 hasta infinito, de 1 entre n1 por n2, por z1 a la n1, por z2 a la n2. Entonces, este ejemplo es muy parecido, pero lo menciono, bueno, porque también lo puedes separar en dos partes, un producto de dos funciones holomorfas, una funcional homorfa en z1, y una funcional homorfa en z2, un producto de dos series de potencias. Pero menciono este ejemplo, porque, este, no tiene singularidades, bueno, solamente tiene una singularidad en la frontera, que es este, que es el punto z1 igual a 1, y el z2 igual a 1, ahí en la frontera de este dominio, entonces esta función holomorfa, en el disco cruza el disco. Pero, este, si, si le quitamos el, 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 si al disco, también va a ser, o sea, esa converge, de hecho, esta función converge en el disco cerrado cruz, no, disco cerrado, menos el, el puntito 1, cruz, el disco cerrado, menos el puntito 1. Ok, entonces esto va a ser importante, no, no necesariamente, pero entonces, de todos modos, su dominio de convergencia va a ser, es el, es el abierto, más pequeño, en el que, este, en el que la función, no más pequeño, perdón, el abierto más grande, en el que la función, este, en el que la serie de potencias, es una función holomorfa, define una función holomorfa, o sea, es este, el interior de los puntos donde, donde converge, la serie de potencias, este, bueno, entonces nada más menciono este ejemplo, porque, eh, puede haber puntos en la frontera, donde converge la serie de potencias, ok, entonces, además, estos dos ejemplos, pues, nos muestran en particular, en general, podemos ver que cualquier polidisco, es, este, es el, el dominio, de convergencia, de una serie de potencias, no es muy difícil ver, nada más en cada, en cada entrada, metes una serie de potencias, que precisamente converja en cada, en ese, en ese, en ese disco, eso no es muy difícil de conocer, construir, pero uno se pregunta, si hay más dominios de convergencia, y no es muy difícil ver, pues sí, que no son, o sea, que los dominios, que son los productos de discos, que son los polidiscos, no son los únicos dominios de la morfía, entonces, el siguiente ejemplo, es, este, eh, la serie de potencias, suma desde n igual a 0, hasta infinito, de z1 por z2 a la n, entonces, ese solo morfa, en el conjunto de puntos z1, z2 en c2, tal es que el módulo de z1, por el módulo de z2, es menor que 1, ¿de acuerdo? También lo puedo poner, como esto entre n, por ejemplo, para que tenga, para que, si, si haya puntos en la frontera, donde, donde puede converger, bueno, este, y además, su dominio de convergencia, es este, su dominio de convergencia, va a ser el mismo, ¿no? Donde, el módulo z1, por el módulo z2, es menor que 1, entonces, ese es el dominio de convergencia, este, este dominio de convergencia, ¿cómo se ve? Vamos a dibujarlo así, entonces, en varias variables complejas, pues, dibujar, este, dibujar dominios de convergencia, pues, no es algo tan sencillo, ¿no? Porque tenemos al menos cuatro variables, entonces, bueno, cuatro variables reales, quiero decir, tenemos al menos cuatro variables reales, entonces, se complican las cosas, se complica hacer dibujos, pero bueno, entonces, usualmente, lo que se hace, es que se, se dibuja el módulo de z1, en una, en una de las, este, de los ejes, y el módulo de z2, en el otro de los ejes, entonces, es donde el módulo z1, por el módulo z2, es menor que 1, es donde R1, igual al módulo z1, y R2, igual al módulo z2, satisfacen que R1, por R2, es menor que 1, o sea, todo lo que está por debajo de, la curva R2, R1, por R2, igual a 1, entonces, este es un, un dominio de convergencia interesante, no tiene la forma, de este, de un disco, cruz un disco, o incluso, un disco, en este, un disco, en, en R, no perdón, en Rn, no en Zen, no tiene la forma de una bola en Zen, tiene una forma más interesante, entonces, uno se pregunta, ¿cómo son los dominios de convergencia? Entonces, bueno, hay razones por lo que los dominios de convergencia son interesantes, este, bueno, la primera es porque, pues, ya, ya se ven distintos de cómo se veían los dominios de convergencia, en este, en una sola variable compleja, son interesantes los dominios de convergencia, pues, no es muy difícil ver que los dominios de convergencia satisfacen, pues, este, las siguientes propiedades, las propiedades que les voy a contar, es que son multicirculares, eso quiere decir que si multiplico por, si, si tengo puntos, uno, un punto Z1 hasta Zn, en este, en el dominio de convergencia, y ese lo multiplico, por, este, cada entrada por un lambda i, lambda 1 Z1 hasta lambda n Zn, entonces, con, con este, con cada uno de los, de los lambda i de módulo 1, entonces, ese elemento, también está en el dominio de convergencia, este, bueno, pues, no es, no es muy difícil de ver, estoy pensando, cuando hablo de dominios de convergencia, me refiero a dominios de convergencia, de series de potencias, centradas en cero, entonces, por eso, si multiplico por, por unas, este, por unas, unas constantes, complejas, de módulo 1, entonces, todavía queda dentro, ¿sí? Nada más, fíjense en la serie de potencias, y multiplican por, en la serie de potencias, y multiplican, entonces, por los lambda i, y bueno, nada más hay que observar, que, 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 el Z estaba en el dominio, estaba, estaba en el interior, de este, de, de los puntos donde convergen, la, la serie de potencias, y luego también, este, lambda 1, Z1, hasta lambda n, Zn, también va a estar en el interior, entonces, hay que hacer un poquito de cuentas, pero realmente es, nada más cuestión de, como hacer un giro, bueno, un giro en cada, en cada variable, ok, este, de hecho, son multicircular completos, son, son dominios multicirculares completos, entonces, de hecho, si, este, si, si, si tengo un elemento en el dominio, entonces, el polivisco, eh, que es, el disco centrado en cero, y de módulo Z1, producto cruz, así suciadamente, con el producto, multiplicado por el disco, el disco centrado en cero, y de módulo Zn, todo eso está contenido, en este, en D, entonces, la razón es la misma, nada más que, ahora los lambda is, tienen módulo, multiplico por lambda is, de módulo menor, igual que, el módulo de ZI, este, no, no multiplico, perdón, bueno, sí, multiplico con, por lambda is, tal es que el módulo de lambda is, es menor o igual que 1, este, y entonces, pues ya, este, con más razón, queda dentro de la, de este, la serie de, o sea, la serie de potencias convergen, en ese punto, bueno, y otra cosa que, que satisfacen los dominios de convergencia, es que son logarítmicamente convexos, entonces, eso quiere decir que el logaritmo del dominio es convexo, eso tiene que ver, con este, con la desigualdad de Holder, lo que pasa es que, entonces, por aquí lo tengo, la desigualdad de Holder, cómo está la desigualdad de Holder, por aquí lo tenía anotado, para no, para no hacer cuentitas, aquí está, sí, si tenemos una serie de potencias, digamos, la suma de C sub alfa por Z al alfa converge, y también la suma sobre alfa de C sub alfa por W al alfa, que convergen, o sea, la serie de potencias C sub alfa, por Z al alfa converge para Z y para W, entonces, también converge, la suma sobre alfa, del módulo de C sub alfa, por el, por el módulo de C sub alfa la T, por el módulo de W sub alfa la 1 menos T, nada más es usar la desigualdad de Holder, entonces, luego que tomas, cuando tomas logaritmo, pues la T, este, la T queda abajo, queda T, por el módulo de cada Z y al alfa, más 1 menos T por los módulos de W al alfa, bueno, ok, entonces, se sigue de este, de la desigualdad de Holder, entonces, el logaritmo del dominio, es el conjunto de puntos, de la forma logaritmo de X y, o XI, igual al logaritmo del módulo de WI, para algún W en el dominio, bueno, y resulta, que, que estas tres propiedades, son suficientes, para caracterizar a los dominios de convergencia, los dominios de convergencia, este, perdón, un dominio que es multicircular completo, y que es logarítmicamente convexo, resulta ser un dominio de convergencia, entonces, ya vimos, los dominios de convergencia, satisfacen esas propiedades, y al revés, si satisfacen esas propiedades, tienes un dominio de convergencia, y se puede construir, este, la serie de potencias que converge, se puede construir explícitamente, que converge justamente en el dominio, una serie de, una serie de potencias, de hecho, hay un resultado de Cartani-Tulen, del 32, de 1932, en el que prueban, que este, que, todo dominio de convergencia de una serie de potencias, resulta ser la frontera natural de una función holomórfica, eso quiere decir, que la función g, es holomorfa en el dominio, entonces, es una serie de potencias, que es holomorfa en el dominio, y es singular en cada punto de la frontera, eso tiene que ver con lo que estaba contando hace rato, tomábamos las, este, las series, que era, por ejemplo, suma de, suma sobre N1 y N2, de 1 entre N1, por 1 entre N2, Z1 a la N1, por Z2 a la N2, entonces, ahí su dominio de convergencia, es el disco, cruza el disco, este, aunque el disco, aunque realmente es una serie de potencias, pues, puede converger hasta puntos en la frontera, pero si hay una, una serie de potencias, este, que de hecho, es singular, en todos los puntos de la frontera, y de hecho, del disco, el disco sería, la suma de los ZI a la, a la N1, Z, suma, bueno, suma de Z1 a la N1, por suma de Z2 a la N2, así, bueno, entonces, en general, esto pasa para los dominios de convergencias, los dominios de convergencia, son frontera natural de una función de lo morfa, ok, entonces, ya les había dicho un ejemplo de, el dominio de convergencia es todo polivisco, este, vimos otros ejemplos de dominios de convergencia, entonces, es el más sencillo, el polivisco, entonces, ahora vamos a, queremos este, este fenómeno de ser frontera natural, de una función de lo morfa, o que cada punto sea, sea la singularidad de una función de lo morfa, del dominio, es lo que, es algo que está pasando, en varias variables, este, que, bueno, que nos interesa estudiar en varias variables, más bien, en una variable, también, este, vamos a tener que, de hecho, que todo dominio abierto, va a ser la frontera natural de una función de lo morfa, pero bueno, ahorita les cuento eso, entonces, ah, sí, entonces, lo que significa que una función sea singular, para ser precisos, una función, o lo morfa en omega, va a ser singular, en este, en un punto en la frontera, si no hay una función o lo morfa, en una vecindad del, del punto, que coincide con la función g, en un abierto u contenido en omega, entonces, lo que estoy pidiendo, o sea, es que este, o sea, que la función va a ser o lo morfa, si, en el dominio omega, este es el, el azul, si no, no, no puedo encontrar, un este, una vecindad conexa, entonces, el conexo es para que, la función o lo morfa, que esté definida ahí, este, sea única, pues, este, 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 este únicamente, determinada, por sus valores en un abierto, contenido en el, entonces, pido nada más, este, que, que no haya una función o lo morfa, en una vecindad conexa, del punto, la vecindad verde, que coincida con este, con la función g, en, en un abiertito, que esté contenido en omega, intersetado con b, entonces, si coincide ahí, este, ya la función, la función h, está determinada únicamente b, este, otra, una cosa que hay que fijarse, es que no necesariamente, la, de que la función, de que las funciones coincidan, en un abiertito, no quiere decir, que coinciden, en este, que coinciden ya, en todo el dominio, puede pasar, que tengas, por ejemplo, una, que tengas una rama, este, que es justamente, un punto en el que hay una, una ramita, que cambie de rama, entonces, por ejemplo, va a ser un dibujo, entonces, esto es lo que hago con mis alumnos, es lo que uso, déjenme mover esto, uso el Jamboard, eh, entonces, podríamos tener algo así, podemos tener un dominio, ese es mi dominio Omega, y que tiene, por ejemplo, en un puntito, tiene por ahí, un corte, bueno, y este es mi punto P, este es un punto de la frontera, entonces, si ahí, encuentro, pues aquí hay un conexo, y de ahí, las funciones coinciden, digamos, coinciden en este pedazo, en el pedazo azul, y tengo ahí una función holomorfa, G, en este, en el dominio Omega, en el, en el contorno gris, el contorno negro, pues, y tengo una función holomorfa, en el contorno verde, entonces, no necesariamente, coinciden en la parte azul, entonces, no necesariamente coinciden en todo, porque ahí, aquí puede pasar que haya una, hay una función holomorfa, hay otra, otra rama de holomorfía, que está, digamos, que por ejemplo, para logaritmo, está dando la vuelta, y ahí ya, ya no, este, ya no coincide, ok, pero la función H, sí va a estar únicamente determinada, bueno, ok, entonces, solamente algunas, este, algunas observaciones, eso tiene que ver con, con este, extender continuamente, este, una función holomorfa, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, que una función no sea, este, no, 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 no sea singular en un punto, a que, a que, a que admita una extensión, holomorfa en ese punto, ok, eso es lo que les estaba contando, bueno, eh, entonces, ya tenemos esto, ahora queremos estudiar, entonces, en general, dominios de holomorfía, ya, ya hablamos de dominios de convergencia, eh, entonces, pues, quiero, quiero ver un contraejemplo, un dominio de convergencia, quiero ver un, este, que, ese es el ejemplo más importante, de lo que está pasando, en, este, en CN, y digamos en C2, incluso con dos variables, que es, que toda función holomorfa en un dominio de Hartogs, se puede extender holomórficamente al bidisco, es que va a ser un dominio de Hartogs, un dominio de Hartogs, va a ser una vecindad, de, de los puntos en C2, tal es que, Z es igual a cero, y el módulo de W es igual a uno, ya se ve, se ve como así, Z igual a cero, eh, modo de W menor o igual que uno, perdón, es así, es un, este, eh, pues una raya vertical, un segmento vertical, y, el conjunto de puntos Z W en C2, tal es que el módulo de Z menor o igual que uno, y el módulo de W es igual a uno, entonces se completa algo así, ¿eh? Entonces es un dominio de Hartogs, y se puede probar que en todo dominio de Hartogs, bueno, se vea, será así, ok, entonces tendría que haberle pintado por aquí, pero este es, eh, la orillita, este es, omega cero, es esta, esta orillita, y esta orillita, este es igual a uno, entonces tenemos una vecindad, entonces un abierto, entonces, bueno, como estoy dibujando el módulo, entonces ya no se ve como, aquí no se ve como que continúe de este lado, ¿verdad? pero, estamos en la parte, en la parte cero, módulo de Z igual a cero, pero pues sí es algo abierto, realmente, bueno, si dibujan parte real de Z, parte real de W, entonces sí, pueden tomar valores negativos por allá, pero estamos en módulo, ok, entonces se ve así, este, el, el gama cero, y el dominio de Hartus, es una vecindad, este, de gama cero, pues digamos este que tengo aquí dibujado, entonces, este, toda función holomorfa en un dominio así, va a extender holomórficamente al vivisco, ok, entonces técnicamente este se escapa del vivisco, pero no importa, lo que importa es que, en el vivisco, extiende, y la manera en que se prueba, que este, que en los dominios de Hartus-Soda, funcionó holomorfa, se extiende holomórficamente al vivisco, es este, usando series de potencias, no series de potencias, perdón, la fórmula, no series de potencias, la fórmula integral de Cauchy, me confundí, se usa la fórmula integral de Cauchy, nada más, este, tú tienes, digamos que aquí, en donde está esta R, esta línea punteada R, corresponde, a este, al módulo, de, módulo de W igual a R, sí, el módulo de Z varía, y es el módulo de W igual a R, entonces aquí, sobre esta línea, sobre cada punto que agarres aquí Z, tú puedes integrar, la, este, F de Z W, uno entre dos pi, F de Z W, un, entre, 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 F de Z, F de Z, digamos, coma, sí, entre, sí, menos, bueno, de hecho esto lo tengo por aquí anotado, les puedo hacer, les puedo mostrar eso para no estar, haciendo esto en el aire, aquí está, entonces, eh, así se extiende, digamos que, si queremos agarrar un punto Z W en el disco, es el disco cruz, el disco centrado en cero, y de radio R, bueno, luego tomo el límite cuando he retinado uno al final, pero digamos, en principio sí, entonces, eh, defino F grande de Z W, igual a uno entre dos pi, la integral sobre el módulo Z igual a R, de F de Z coma, sí, de XI entre XI menos W, entonces, fíjense cómo esta función está definida, esta función está definida en esos puntos, porque es justamente en esta línea punteada, bueno, es un puntito aquí, en esa línea punteada, entonces ahí está definido, y va a ser fácil checar que esta función queda blomorfa, la función F grande queda blomorfa, y coincide con la F pequeña, en este, bueno, en este caso, en el dominio de Hartz, entonces se puede hacer la extensión, entonces este es uno de los fenómenos más importantes del que sucede en este, en varias variables complejas, que este, que los dominios de Hartz admiten la extensión de toda función blomorfa al divisco, entonces eso ya no tiene que ver, ya pues ya es muy distinto a lo que pasa con los dominios de convergencia, los dominios de convergencia teníamos que todo punto de la frontera, era la singularidad de una función blomorfa, bueno, de hecho de una serie de potencias, entonces, entonces queremos ver, y si, digamos estudiar, cómo, o sea, cómo diferenciar, pues ya vi que el dominio de convergencia y dominios de Hartz son distintos, entonces necesito como un concepto que me ayude a diferenciar dominios de convergencia de dominios de Hartz, entonces ese es el concepto de dominio de la homorfía, entonces ahora les cuento sobre eso, entonces lo primero que observo es que esto no ocurre, el fenómeno de Hartz no ocurre en una variable compleja, este, si tenemos un dominio en C que es abierto, y A un punto en la frontera, entonces 1 entre Z menos A, eso lo morfa en omega y es singular en ese punto, o sea, para cada punto en la frontera del dominio, siempre hay una función holomorfa en el dominio, que es singular en ese punto, de hecho aquí el módulo de 1 entre Z menos A va a infinito, entonces se tiene la singularidad, entonces no hay manera de extender, no extender continuamente, no hay manera de encontrar una función holomorfa, que coincida con la función en un, una función holomorfa en un conexo, que coincida con la función en este, con la función digamos 1 entre Z menos A, en un, en una vecindad del, en un abierto, con este contenido en este, contenido en omega, intersectado con esa vecindad del punto, del punto A. Bueno. Entonces ahora sí les cuento, lo que son los dominios de holomorfía, este, entonces tenemos que los dominios, en el plano complejo, son dominios de holomorfía, vamos a decir que un dominio en CN, es dominio de holomorfía, si cada punto en la frontera, admite una función holomorfa en un, que es singular en ese punto, no tiene que ser la misma, pero de hecho resulta que sí es lo mismo, los dominios de holomorfía, son lo mismo que los dominios de existencia, o sea que admiten una, satisfacen lo mismo que satisfacían, los dominios de convergencia, que hay una sola función holomorfa, que es singular, en todo punto de la frontera, aunque en principio el dominio, es dominio de existencia, el principio del dominio de holomorfía, es que para cada punto, hay una función holomorfa en el dominio, que es singular en este, en ese punto. Bueno, ejemplos de dominios de holomorfía, son los dominios convexos, eso es muy fácil de probar, porque hay un este, para todo dominio convexo, hay una línea, este, en CN, bueno, es una línea, es un este, un hiperplano, que separa al dominio convexo, de este, del punto, del punto de la frontera, es decir, hay un vector por el que multiplicamos, un vector v, de tal manera que, este, que la parte real, de, del, del producto interior, de Z con v, es, de hecho, se lo tengo por aquí escrito también, no sé, te los voy a mostrar, aquí está, la parte real, del punto, en el, en la frontera, de A0, B0, es mayor que la parte real, de, del producto interior, de U con B0, para cada U, en el dominio convexo, entonces tomamos la función, F de Z, uno entre, el producto interior, de Z menos A con B, con B0, esa va a ser una función, holomorfa, este, y que tiene una singularidad, en ese, en el puntito, aquí Z menos A0, Z menos A0, bueno, el puntito en la frontera, este, es el, aquí es el punto P, bueno, ok, estoy viendo que me queda poco tiempo, entonces les voy a contar esto, un poco más rápido, eh, entonces, eh, este fenómeno de Hartogs, se puede usar, para caracterizar, este, los dominios de holomorfía, entonces, un dominio de holomorfía, va a ser aquel, va a resultar ser aquel, en el que este, en el que el fenómeno de Hartogs, no se satisface, entonces, defino lo que es una estructura de Hartogs, estándar, básicamente es como, en CN, es como, la, como el dominio de Hartogs, que tenía antes, nada más que las primeras, N menos dos variables, son C, entonces, tengo, ese es el, gamma, y gamma gorro, pues es, las primeras, N menos dos, variables, son cero, y luego, las últimas dos variables, se tiene un bidisco, entonces, eh, vamos a tener que, un, un par de compactos, gamma estrella, gamma estrella, gorro, gorro, va a ser una figura de Hartogs, si es una copia violomorfa, de gamma, gamma gorro, y no es muy difícil, ver que el fenómeno, de extensión de Hartogs, se vale en figuras de Hartogs, o sea, podemos, podemos, este, generalizar, este, el fenómeno de extensión de Hartogs, del, del, este, del dominio de Hartogs, a cualquier dominio, que se vea como, pues, como un dominio de Hartogs, módulo, un violomorfismo, y es porque por el, por el violomorfismo, podemos componer, y, y queda, este, y se puede extender, este, la función, una función holomorfa, en un dominio de Hartogs. Bueno, entonces, así, un dominio lo llamamos Hartogs, pseudo-convexo, si toda figura de Hartogs, con este, con, digamos, gamma estrella, que es la imagen, de la, de la parte que, este, de la parte que era como, como el, la, la asta de Hartogs, es, que es la imagen violomorfa de, de la, de la asta de Hartogs, satisface, que también, eh, la imagen, violomorfa, del, 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 del vivisco, del, del vivisco cruz, bueno, todo lo demás ceros, este contenido en el dominio, y entonces resulta que todos los dominios de la morfía, son Hartogs, pseudo-convexos. Y así se ve, así se ve la prueba, básicamente es porque, si no, si no fuera cierto que, que los dominios de, de Hartogs satisfacen que siempre que, la imagen de la asta del, que es el, el dominio de Hartogs, este contenido en el dominio, satisface, que este, que la imagen del vivisco, también está contenido en el, en el dominio, entonces podríamos hacer una extensión, de este, de una función, holomorfa, podríamos hacer una extensión por aquí, en este dominio, que si es conexo, bueno, de aquí, donde aquí, se dibuja así, porque para que se vea, pues, como está, se dibuja módulo zeta uno, con la parte real de zeta dos, en este caso, para que se vea que, si, tienes toda esa parte rellena, bueno, que es la parte que, que corresponde al vivisco, todo lo que se rellena, todo lo que, se tenía la extensión, entonces tendríamos una extensión, por aquí también, y eso ya, eso ya, querría decir que ya no es un dominio de la morfía, bueno, ok, entonces, una parte para la que ya voy a tener, muy poquito tiempo, para contarles, pero les cuento rápidamente, es, este, es que ahora, bueno, los dominios de la morfía, ya, ya los vimos, es algo que tiene que ver con la electricidad, este, que tiene que ver con que hay una, que cada punto en la frontera, hay un, este, hay una función de la morfa, que es singular en ese, en ese punto, entonces resulta que los dominios de la morfía, se pueden estudiar, este, se pueden estudiar localmente, se pueden caracterizar localmente, bueno, se pueden caracterizar localmente, pero otra vez me hice para atrás, me hice adelante, ahí está, este, cuando la frontera del dominio, es C dos veces diferenciable, se pueden entender lo que se puede estudiar localmente, y, entonces, pues, les cuento rápidamente, lo que tiene que ser, lo que significa que la frontera de un dominio, es C dos diferenciable, entonces, un dominio acotado, en, en este, en C n, o R dos n, tiene frontera C dos diferenciable, si hay una vecindad de la frontera del dominio, aquí es frontera de un, bueno, bueno, aquí es la frontera de un, y R, este, una función de clase C dos, en esa vecindad, de tal modo que, otra vez me hice para atrás, perdón, es que, aquí el, el, cuando le hago clic al, al botón de avanzar, hace para atrás, en vez de para adelante, no sé por qué, algo está mal, bueno, ya está viejita mi computadora, ok, entonces, eso es lo que significa que, que se tiene frontera C dos diferenciable, así, que este, que hay una función, una vecindad de la frontera, y una función C dos, en, en este, en esa vecindad, de tal manera que, la parte que está dentro, de este, de la vecindad, o sea, U intersectado con B, adentro del dominio, o sea, U intersectado con B, va a ser, el conjunto de puntos, donde la función es menor que cero, precisamente, y además pedimos, que el gradiente, de la función, sea diferente de cero, para todo un punto, en el, en la frontera, entonces, esto se le llama, una función que define la frontera, aquí, esto lo que nos está diciendo, es que, cerca de la frontera, el interior de U, está dado por un conjunto, de subnivel, donde la función es menor que cero, y la última condición, que el gradiente sea diferente de cero, nos da que la frontera, es una subvariedad cerrada real, C dos, de U, de dimensión dos en el menos uno, por el teorema, de la función implícita, se sigue eso, que va a ser una subvariedad cerrada real, real cero, bueno, ok, entonces, para dominios, eh, convexos, tenemos que, este, que, entonces, que queremos ver, bueno, lo que pasa es que, ahora les voy a contar, lo que es la pseudo convexidad, entonces, la pseudo convexidad, eh, pues, tiene que ver, con lo que pasa, con los convexos, los dominios convexos, digamos, que tenemos un dominio, convexo U, con frontera C dos, dada por una función R, satisfacen, que sujeciano, es mayor o igual que cero, sujeciano en el punto, en el, en cada, para cada punto de la frontera, sujeciano en ese punto, en direcciones, este, en direcciones, que están en el tangente, en el tangente, de ese punto, a la frontera de U, es, no negativo, es, eso satisface, un dominio, convexo, y más aún, si tenemos que, este, que, el gestiano complejo, en cada, en los puntos de la frontera, en direcciones, del tangente, que son diferentes de cero, es estrictamente mayor, mayor que cero, perdón, mayor que cero, entonces, existe una vecindad del punto, tal que, eh, el dominio, interceptado con esa vecindad, es convexo, entonces, cuando esto pasa, la condición uno, lo que está en la ecuación uno, ya llevamos al dominio, estrictamente convexo, entonces, ahora vamos a ver, que este, que para dominios, eh, los dominios de holomorfía, con frontera C2, satisfacen una condición similar, entonces, les cuento rápido, tenemos los operadores diferenciales, que son la parcial con respecto a ZJ, y la parcial con respecto a ZJ conjugado, entonces, no es muy difícil ver, que esos operadores diferenciales, de hecho, corresponden, para, para una función holomorfa, la parcial con respecto a ZJ, de una función holomorfa, es precisamente, la derivada compleja de F, con respecto a la J décima coordenada, y la parcial, con respecto a ZJ, conjugado de una función holomorfa, corresponde a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ok, eh, entonces, con esos operadores diferenciales, podemos, podemos reemplazar, tomar, derivada, tomar el, este, el gestiano real, se puede sustituir por un gestiano complejo, entonces, resulta que todo dominio de holomorfía, no es un teorema de Levy, de 1910 a 1911, por ahí, en esas fechas, el prueba, que todo dominio de holomorfía, con frontera diferenciable, es Levy pseudo convexo, lo cual quiere decir, que el gestiano, que para todo punto en la frontera, el gestiano complejo, entonces, fíjense como aquí se han tomado las derivadas, con el ZJ, y con el ZK conjugado, el gestiano complejo, en cada punto de la frontera, en direcciones, en el tangente complejo, es no negativo, entonces, aquí está el tangente complejo, también, bueno, son generalizaciones, de lo que pasa para convexos, por eso se le llama, pseudo convexo, bueno, y cuando la desigualdad es estricta, decimos que el dominio, es estrictamente, el Levy pseudo convexo, resulta que la pseudo convexidad, del Levy estricta, es localmente invariante, bajo cambios, de los muertos, de coordenadas, entonces, ya el resto de la charla, me quedan como cuatro minutos, ya lo voy a hacer, mucho más rápido, ya nada más, les voy a contar de ejemplos, de dominios, de dominios pseudo convexos, entonces, lo que pasa es que ahora, ya tenemos una caracterización, los dominios de la morfía, son Levy pseudo convexos, pues resulta que también, al revés, los dominios Levy pseudo convexos, son dominios de la morfía, eso fue, es un problema, que se llama problema de Levy, que es mucho más difícil, fue mucho más difícil de probar, tomó mucho más tiempo, darse cuenta de eso, entonces, lo que pasa ahora es que, ya de, de una condición, que es totalmente analítica, pasamos a algo, que es totalmente geométrico, este, ya nada más, hay que ver, una condición, totalmente geométrica, para entender, este, para tener ejemplos, de dominios de la morfía, entonces, ya les voy a contar, de nada más ejemplitos, bueno, claramente, los dominios convexos, con frontera C2, son Levy pseudo convexos, porque ya habíamos dicho, que los convexos, son Levy pseudo convexos, no, perdón, que los convexos, eran dominios de la morfía, los convexos, eran dominios de la morfía, si tienen frontera C2, son Levy pseudo convexos, bueno, también, este, no es muy difícil ver, que un dominio, es estrictamente Levy pseudo convexo, si solo si, es localmente, biolomórficamente equivalente, a un dominio, estrictamente convexo, un ejemplo, de dominio, Levy pseudo convexo, estrictamente Levy pseudo convexo, es la bola unitaria de Sene, y por lo del resultado, de este, de que esos son, invariantes, bajo, bajo cambios, biolomorfos, de coordenadas, entonces, también, la imagen, bajo cualquier, que cambia, el biolomorfo de coordenadas, de la bola unitaria, también, resulta ser estrictamente, Levy pseudo convexo, bueno, y lo que sigue, nada más, son algunas observaciones, sobre este, algunas observaciones técnicas, sobre convexidad, este, comparaciones entre convexidad, y pseudo convexidad, y funciones, plurisubarmónicas, entonces, ya no les voy a contar de eso, nada más, les resumo, rápido, este, un dominio con frontera C2, en un dominio con frontera C2, es equivalente a ser dominio de holomorfía, dominio de jarto, pseudo convexo, que menos logaritmo, de la distancia, la frontera D, usa una función plurisubarmónica, y que usa el levy pseudo convexidad, no les conté lo que es una función plurisubarmónica, pues, es una función, que es subarmónica, en cada línea compleja, contenido en el dominio de la función, entonces, función subarmónica, es como las armónicas, pues, pero, por debajo, entonces, que el valor de la función, el valor de la función, un punto esté por debajo, de la integral, en círculos, alrededor de ese punto, eso es subarmónica, plurisubarmónica, eso va a valer, para cada línea compleja, que esté contenida en el dominio, bueno, entonces, de hecho, este, las primeras tres partes, son equivalentes, para dominios arbitrarios, y de hecho, en espacios de bana, con buenas condiciones, separables, con la propiedad de aproximación acotada, entonces, ya lo que sigue, es como se, como se, este, se generaliza, la pseudo convexidad estricta, a este, a dominios, que no tienen frontera C2, entonces, aquí hay una caracterización, de dominios con frontera, para, de pseudo convexidad estricta, para dominios con frontera C2, que tiene que ver, precisamente, con el que el que sea no complejo, sea, sea no negativo, sea estrictamente positivo, o que la función, sea plurisubarmónica, un poquito más, que plurisubarmónica, bueno, pero, ya nada más, les cuento algunos ejemplos, dominios estrictamente pseudo convexos, que no tienen frontera C2, la bola unitaria de cada espacio LP, y la bola unitaria de L1, entonces, se ve, por ejemplo, esta, esta bolita, esa es la bola unitaria del LP, del LPN, para P, igual a tres medios, que está justo entre 1 y 2, ese sí es como se ve, es un número estrictamente pseudo convexo, bueno, entonces, en particular son convexos, entonces, no tienen mucho chiste, pero lo importante, de este ejemplo, es que si le hacemos cambios, violomorfos de coordenadas, también, quedan, que siguen quedando estrictamente, pseudo convexos, ahí, perdón, otra vez me hice para atrás, y ya nada más, termino con una, una tablita de, este, de nociones de plurisubarmonicidad, y otra de pseudo convexidad, ejemplos de dominios pseudo convexos, bueno, algo de bibliografía, un resumen de lo que vimos, ya, muchas gracias, me pasé por un minuto, bueno, pues, te agradecemos mucho, por la charla, Sofía, y no sé si haya este, aplausos, también, y, no sé si haya preguntas, o parte de los, asistentes, bueno, si no, yo tengo una, básicamente, noto que el trabajo, está, está enfocado, en caracterizar, más o menos, la, los dominios de homofía, en términos de, de convexidad, ¿verdad? o sea, en relacionarlos, y para esta parte, usaste fronteras, C2, y comentaste al final, que, que das ejemplos, de estas, estas bolas, en, en LPN, de, de fronteras, que no son C2, ¿no? Sí. Supongo, supongo yo, que, supondría que no lleguen a caracterizar, si hay ejemplos de, de, de dominios, que, que sean, pseudo convexos, en los sentidos que diste, y que no tengan fronteras C2, y que no sean dominios de homofía. Y que no sean dominios de homofía, fíjate, es simplemente, este, pues, en espacios de Banach, que no son separables, si hay ejemplos de dominios, que no sean, que no sean dominios de homofía, y que sí son, que son pseudo convexos, sí, eso es lo que me decían, ¿no? Sí. Sí, pero ya son en, en este, en contextos ya muy extraños, y en CN, se resulta ser lo mismo, pseudo convexo y dominio de homofía, es exactamente lo mismo. Ah, ok. Le di pseudo convexo. Sí. Bueno, para dominios con fronteras C2, sí. Ah, ok, sí. Y de hecho, para dominios que no tienen fronteras C2, se define, este, se define pseudo convexo, con lo que decía, que en menos logaritmo de la distancia, a la frontera del dominio, sea una función plurisubarmónica. Entonces, ya sí se extiende la, la, la noción de, de, de pseudo convexidad, a dominios, este, a, a dominios que no tienen, en fronteras C2. Ok. Sí, gracias. Ok. No sé, eh, ¿algunas más preguntas? Bueno, pues, agradecemos nuevamente a Sofía por, por echarla. Gracias. Y bueno, los esperamos, eh, bueno, esta vez no hay café, galletas y hortales, porque, pues, no podemos, los invitamos a, a que los puedan, eh, a consumir allá, donde estén. Y, pues, los invitamos también a la próxima, sino el coloquio, que ahora será, no sé si todavía ya, eh, del otro coloquio, este año. No, ya todas son estenero. Bueno, en ese caso nos despedimos, y nos vemos para, el siguiente año del coloquio. Pues, muchas gracias a todos. muchas gracias. Gracias.